A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy continuamos con la serie Mi Cessna 172 y antes de comenzar lo que es el roleplay, como os había comentado en el vídeo anterior, vamos a hacer como que nos vamos a comprar una Cessna 172 que por cierto, os creo que recordar que en el vídeo anterior decía Suiza, se me fue la cabeza, Sweden es Suecia, no Suiza si me acuerdo lo habré puesto en comentarios, ya que hay veces que se te va la cabeza, obviamente, Sweden es Suecia, no es Suiza que en el vídeo pues se me fue la cabeza y me estaba diciendo creo todo el rato que era Suiza, no sé si en alguno también dije Suecia entonces es Suecia donde vamos a ir a comprarla, de hecho tengo por aquí la paginilla, es Sweden y la ciudad Barberg entonces es Suecia, no es Suiza, es por tenerlo muy importante. Entonces eso, lo que va a consistir esta serie es de hacer una especie de roleplay, vamos a simular como que vamos a comprarla en la vida real lo único que lo vamos a hacer en, como habéis visto, en vuelo simulado, con la Cessna de Air Force Labs y antes de comenzar a hacer lo que sería el roleplay, es decir, hacer como que vamos a Suecia vemos el avión, le compramos y le trasladamos a España pues entre medias voy a ir mezclando y vamos a ver cosas de la Cessna 172 de Air Force Labs entre ellas, pues veremos en algún vídeo, os explicaré todo el menú, todas las cosas que se pueden hacer también vamos a hacer un repintado del avión, en este caso va a ser muy sencillito seguramente cuando lleguemos a España ficticiamente haré un repintado más profundo pero en este caso para hacer el roleplay vamos a hacer el repintado del avión que vamos a comprar vamos a ponerle, ya os digo va a ser muy sencillito, vamos a poner la matrícula, el logo de Cessna y en principio no le he visto que tenga ninguna cosa más es blanco y con la matrícula y el logo de Cessna y bueno y en el ala por debajo obviamente su matrícula incluso aquí no sé si lo modificaré para que exactamente ponga la matrícula o no ya iremos viendo ahora según vamos haciendo y además coincide que, eso aquí veis la matrícula debajo del ala coincide que lo que es el panel de la Cessna es exactamente igual al de la Air Force Labs me refiero, aquí creo que se ve, es el Garmin 1000 con los tres instrumentos de backup y aquí no tiene como la Cessna 172 Garmin 1000 de X-Plane no tiene aquí el piloto automático es decir, es exactamente aquí es donde se ve, bueno en este y en la siguiente va a ser exactamente igual a esta entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es el repintado así que vamos aquí a T-Control, nos vamos para afuera y sí que lo que vamos a hacer, tenemos por aquí, vamos a hacer un pequeñito cambio un pequeñito cambio es porque por defecto aquí en el simulador veis que no tiene el carenado de las ruedas y en la que vamos a comprar en principio sí que tiene el carenado de las ruedas como veis pues entonces eso se hace aquí en la configuración exactamente aquí, lo llama Fairings y aquí ya tendríamos nuestra Cessna, ahora nos queda poner aquí la matrícula y aquí el logo de la Cessna entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo no he encontrado en otros aviones de terceros normalmente, digo normalmente pero no siempre hay un repintado, lo que llaman un paint kit, un white paint kit es decir un repintado que normalmente lo traen en formato Photoshop con las diferentes capas del avión y en blanco, en este caso no lo he encontrado entonces os voy a explicar cómo lo vamos a hacer así que tengo aquí el Gimp, vamos a usar el Gimp, no vamos a usar Photoshop ya sabéis el Gimp es gratuito, podéis hacerlo prácticamente lo mismo que un Photoshop y vale 0 euros, entonces vamos a proceder con el, va a ser un repintado muy fácil ya os digo, va a ser la matrícula y el logo de la Cessna pero sí que os voy a decir cómo tenéis que sacar el repintado blanco porque si navegamos por todas las librerías que tiene a ver, os lo voy a mostrar vale, no tengo aquí abierto ya, estoy en mi unidad de X-Plane 11 me voy a Aircraft y dentro de Aircraft está Airfor Labs y NG Digital y aquí como veis, en Libraries, pues hay un montón que no valen para nada o si os gusta una, yo lo que haré seguramente es borrar casi todas y quedarme un par de ellas y lo que sí que voy a hacer es copiar una de estas para ver los ficheros que se necesitan por ejemplo, si entro aquí en esta veo aquí que están los iconos aquí hay la matrícula que no sé si, ahora veremos esto lo estoy haciendo en tiempo real con vosotros así que veremos que se necesita o que no se necesita como veis, pues aquí está las alas, la parte de la cola el fuselaje de la parte frontal y el fuselaje de la parte trasera eso lo dividen vamos a ver otro por ejemplo, no sé si había dado este pues otro por aquí, en November lo mismo, tienen aquí la matrícula y en este caso, mira, tiene menos cosas tiene fuselaje from, back y tail vale, pues lo que vamos a hacer es nuestra propia librería entonces, como vamos a ver que no recuerdo cuál era la matrícula se me olvida, me la voy a apuntar va a ser, golf, juliet, kilo, kilo, kilo ¿ok? vale pues entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner el nombre golf, guión, juliet, kilo, kilo, kilo esta va a ser la que vamos a hacer luego haremos, seguramente hagamos un repintado para la aeronía virtual y todo eso pero bueno, más adelante vale, ¿qué tenemos que meter en esta carpeta? en principio estoy viendo que eso tiene, por ejemplo los iconos así que directamente le vamos a dar aquí a copiar los iconos que luego luego les modificaremos, obviamente vamos a coger esta ponemos aquí estos iconos los modificaremos después, vamos a poner aquí para que se vean en grande ¿qué más tiene? depende tiene unos que se llaman object y aquí veía que se llamaba no, en el otro ah, dentro de object extend vale pues vamos a hacer una cosa vamos a copiar toda la carpeta esta le damos aquí a copiar y luego la modificamos a nuestro gusto juliet, kilo, kilo tenemos esto tenemos la carpeta objects pues con la matrícula que ahora pasamos a modificarla y con el xt que estos también los vamos a pasar a modificar vale ¿dónde están estos ficheros en blanco? porque os he dicho que ya hay un repintado en blanco aunque no tenga las capas sí que hay un repintado en blanco pues eso lo podemos encontrar si nos vamos a ver aquí subimos subimos nos vamos de libraries nos vamos a donde está objetos y dentro de objetos creo que viene bueno aquí vienen los interiores el panel a lo mejor hay que copiar algo de esto luego creo que viene aquí en xt aquí viene lo que es el repintado en blanco como veis fuselaje back en png fuselaje front los estoy copiando landing gear main aunque este no sé si le vamos a modificar y este sí wind left y wind right y wind top vamos a poner todos esos y well covers por si luego queremos hacer aquí cogeremos en blanco todo lo que necesitemos vamos a coger también fuselaje top en principio todos los png así que las luces por ejemplo las tapas a lo mejor sí la cola también la este también la voy a coger por si más adelante queréis modificarlo lo que voy a hacer es crear una textura en blanco es decir una librería en blanco y os la os la facilitaré lo único solo os la voy a facilitar a los que sois miembros de Patreon o miembros del canal de YouTube así que para que veáis alguna ventajilla que de vez en cuando os doy así que nada nos copiamos eso le damos control c sería en objects nos vamos a bueno aquí a ng digital a nuestra librería donde estás aquí objetos tensión y aquí los pegamos directamente un aquí los tenemos en png nosotros los vamos a convertir en dds como veis aquí sería el que el de este repintado el que hemos copiado esto lo vamos a eliminar también tenía donde estaba dds dds el tail aunque aquí no cambia nada creo aunque aún así le vamos a eliminar y más dds que hubiera por aquí el front aquí también que veis lo voy a hacer espera lo voy a hacer un poquito con los muy grandes así se ve mejor veis aquí esto sería el repintado que he elegido yo como lo quiero un blanco me voy a quedar con el blanco lo bueno que tenía dds tenía tres el otro dds este el tail es decir tail front y back son los que tenía el resto los hemos puesto nosotros porque a lo mejor nos interesa modificar y en las ruedas poner yo que sé michelin o firestone o lo que queramos o en la parte de la cobertura de ruedas que son los firelink que llaman firelink o lo que yo llamo carenado queremos poner nuestro logotipo o lo que fuera entonces voy a hacerles ya un poquito menos grandes los que son dds los que venían con el repintado que hemos cogido los borramos directamente eliminar tres y aquí ya tengo para empezar a trabajar como veis es un png es decir no está por capas entonces yo lo que voy a hacer es pintar sobre arriba no nos ha facilitado el forlaps por lo menos hasta que yo sepa o a fecha de grabación de vídeo no he encontrado un paint kit más fácil entonces ya con esto tendríamos el avión en blanco nos faltaría modificar ahora modifico esto que no sé si viene en el interior o no y modificar los iconos es decir en vez de esto pues haré una captura de pantalla lo pondré sobre aquí para que se vea en blanco eso si queremos que nos salga al seleccionar el avión entonces como ya lo tenemos voy a hacer una cosa para ir viendo voy a creo que tengo que reiniciar el simulador voy a apagar el simulador volver a encender y ya voy a poner la librería nuestra en blanco hago pausa y lo vemos vale pues ya ya la tenemos me ha tocado reiniciar el simulador y ahora si me voy aquí le voy a personalizar ya tengo aquí seleccionada la golf julia kilo 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 y además también he puesto ya no me ha tocado hacer captura veis como aquí está en blanco aunque luego si queréis que salga aquí la matrícula yo no lo voy a hacer lo haré en el repintado que haga final eso sí pero lo que he hecho es coger exactamente de aquí directamente en la carpeta original me refiero original en la raíz de Cerna 172 noven ver golf digital los dos iconos estos ya salen en blanco entonces he copiado esto aquí a librerías me he ido a la golf julia kilo kilo y las he pegado aquí por eso sale en blanco entonces voy a dejar esa de momento vale entonces ya la tenemos seleccionada vamos a retomar el vuelo y ya la tenemos aquí y ahora lo que vayamos haciendo lo vamos a poder ir viendo dando aquí a recarga de la aeronave actual y el arte actual pues nada vamos a ello lo primero voy a ver dónde está la matrícula vale aquí sale la tabla aquí en este caso viene aquí la matrícula no creo que lo haga no lo voy a hacer tampoco tan realista del todo a ver dónde se quitaba la tablet recuerde yo en opciones aquí tablet creo que aquí no no viene la matrícula no me voy a hacer lo súper realista aunque bueno ya veremos a lo mejor sí o no yo creo que cambiando el fichero este de la matrícula el que sale aquí y ahora pone tango delta tango delta yo creo que nos cambia esto así que lo primero que vamos a hacer es cambiar la matrícula de aquí en el interior si queremos darle más caña pues aquí habría que modificar el panel y poner lo que nos salga aquí debajo de smoking prohibited que es exactamente lo que nos salía aquí en la imagen de aquí pero vamos tampoco vamos a ser tan real bueno abajo no sería la derecha tampoco vamos a ser tan más papistas que el papa como se dice así que nada nos venimos de nuevo aquí y vamos a hacer primero a cambiar esto en formato dds entonces le doy aquí y lo abro con el gimp directamente yo ya lo tengo asociado para que me lo abra con el gimp no sé vale aquí nos dice lo adminimaps vale ok perfecto aquí lo tengo pues nada vamos a poner nuestra matrícula vale lo primero de todo me voy a cargar todos estos minimaps que no valen para nada bueno aquí le voy dando a todos los minimaps y aquí tengo el main surface que lo que voy a hacer es seleccionar todo editar rellenar con color en primer plano en negro y ahora ya sí nos vamos aquí la letra va a ser en blanco vamos a aceptar y el tipo de letra aquí tengo en tipografías esto a lo mejor cambia respecto si tenéis gimp a lo mejor yo lo he puesto salen unos iconos que a vosotros no salen o en otra posición y aquí la letra la letra se llama a ver si me deja a ver la b no me sale por la b a ver si no la tengo instalada es la blocks y no creo que la voy a tener que volver a instalar vale la voy a tener que volver a instalar es que es la letra que se usa normalmente en las matrículas ahora os digo cuáles la voy a instalar y hago una pausa vale no la tenía instalada no sé por qué es la a ver vamos a dar a ver que no sale es esta vaya me ha ido esta blocks read for flu si usimos esta es la que uso yo para las matrículas de los aviones así que nada vamos a a ello lo ponemos aquí a ver como está si es pequeño o no y ponemos golf guión juliet kilo 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 a ver si es lo suficientemente en blanco y vamos a aumentar el tamaño no sé por qué no se ve a ver al principio se se debería de ver a ver voy a hacerlo de nuevo letra pixels vale no sé por qué no me lo está escribiendo no me lo está haciendo en blanco a ver si pongo otro color si sale no sale ponemos 100 blanco a ver si es que solo tiene la opción en negro a ver un segundo no sale pues no voy a hacer una pausa a ver por qué eh no me he cargado esto que no me debería cargar voy a ver por qué no me está saliendo una pausilla y ya os digo qué pasaba vale ya estoy pues por alguna razón no sé se me había medio bugueado el jimp lo he cerrado lo he vuelto a abrir y ya me ha dejado no os vuelvo a mostrar los pasos directamente es lo que estaba haciendo y ya lo tenemos aquí así que eh nada lo vamos a exportar eh ahora os digo como lo exporto a dds y vamos a ver si ya nos sale eh la matrícula en el avión esto se puede hacer un poquito más grande la verdad a ver si me deja editar vamos a hacerlo a 75 por ejemplo vale aquí lo centramos más o menos ahí pues lo dejamos ahí y vamos a exportarlo vale he hecho un corte porque se me ha vuelto a buguear no sé si esta versión tiene algún problema de gimp eh es la versión a ver cuál era eh acerca de gimp la 2.10.30 ahora buscaré a ver si hay alguna actualización porque me está dando un problemilla vale eh le damos archivo exportar como y se va a llamar eh voy a quitar esto he hecho una copia de seguridad va a ser talium.dds le voy a exportar ahora me saldrán las opciones aquí en compresión voy a poner a ver si funciona eh dtx1 eh minimaps normalmente hay que darle generar minimaps eh de phone aquí imagen layer vale filter de phone de phone vale en principio así son las opciones para exportar en dds en en explain hay veces que admite de xt5 eh yo lo voy a poner como creo que esta sé que funciona vamos a poner esta en principio la voy a exportar y me lo exporta vale pues lo muestro aquí y nos lo ha exportado lo único que en blanco por lo que veo no nos lo ha puesto en negro ahora vemos si funciona así o no también he creado he grabado el jim por si acaso es decir he dado aquí guardar como le voy a dar a solo guardar para eh tenerlo por si acaso entonces nada nos vamos aquí nos vamos afuera ah no nos vamos dentro es dentro y vamos a ver si nos cambia la matrícula como tarda un ratillo eh es aquí eh recargar aeronave y arte actual como tarda un ratillo voy a hacer pausa vale no ha funcionado eh se me olvidó una cosa eh para que funcione bien la exportación tenemos que eh combinar todas las capas es decir solo tiene que haber una capa así que le damos aquí combinar las capas visibles le damos que combinar y ahora volvemos a hacer la exportación exportar como lo mismo exportar le damos a reemplazar y le ponemos lo mismo las mismas opciones en principio de XT1 general minimaps y exportar eh voy a probar a ver si funciona a ver si no tiene que ser de XT5 vale pues ya ya lo tenemos he recargado la aeronave y como veis aquí ya sale la matrícula golf juliet kilo 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 una cosilla que me he dado cuenta que se me ha olvidado grabar es que cuando deis combinar capas eh combinéis pero no alterando el el tamaño que es lo que me había pasado a mi al principio había alterado eh con la letra esta se me había subido un poquito más y había alterado el tamaño entonces me estaba dando error no era por la exportación en sí en DTX1 sino porque al combinar las dos capas eh lo había hecho mal directamente así que eh nada ya la tenemos aquí y ahora nos vamos a ir para afuera eh al recargar el simulador me ha vuelto a quitar eh esto la el carenado los failing que llaman y nada vamos a proceder para poner la matrícula y el logo de Cessna vale si nos venimos aquí eh ya tenemos aquí el el tail num ya podríamos borrar el el all que hice una copia de seguridad y lo que voy a hacer es eh renom es seleccionar una copia de esto para ponerle guion lit esto es cuando es de textura de noche visto que no cambia nada así que directamente hacemos eh hacemos una copia eh copia y pegar y ahora lo vamos a renombrar con este nombre directamente estas dos ya las puedo borrar y este le llamamos con tail num guion bajo lit ya tenemos los dos esto ya nos lo podíamos cargar sin problema de hecho lo voy a cerrar voy a decir descartar cambios ya lo tengo hecho y no me hace falta como no no está creado por capas es decir luego he hecho una combinación además tampoco la matrícula la necesito pues ya lo tengo ahí le damos a donde pone ext de exterior me imagino o de extensión y vamos a ver cuál es la que necesitamos para para hacer la matrícula que en principio va a ser fuselaje back esta es la que vamos a abrir directamente pues podemos darle abrir con no sé si viene por aquí abrir con o bueno directamente arrastrar aquí al gimp y es donde vamos a proceder a le decimos que sí que convertir y a partir de aquí es donde vamos a poner nuestra matrícula aquí igual que en el fichero me refiero en la aeronave original y luego pondremos también el logo de de Cessna así que nada simplemente la misma topografía voy a poner aquí la matrícula no os voy a tener aquí dos horas porque simplemente es poner un texto sí que os voy a decir cómo se rota para ponerlo aquí y lo vamos a ver y nada hago una pausa y ya os lo os lo pongo hecho bueno pues ya he hecho aquí unas cosillas no os voy a explicar cómo funciona el gimp pero tampoco es nada difícil simplemente es poner la matrícula en los dos lados esto se gira verticalmente y horizontalmente y los logos de Cessna y también para adelantar ya he hecho también la modificación del ala para que salga pues la matrícula en el ala izquierda esto es el el fichero wings left es decir el ala izquierda y nada para teneroslo rápido ya lo tengo aquí cargado y aquí como veis pues golf juliet kilo 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 el logotipo de la Cessna y por el otro lado pues tenemos lo mismo la matrícula el logotipo de la Cessna y por aquí no sé si se ve muy bien por esta zona de aquí está la matrícula en el ala izquierda como veis golf juliet kilo 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 entonces ya hemos hecho repintado si lo comparamos con la original pues como veis que esté repintado porque tampoco tiene mucha enjundia es muy facilito pero vamos se parece exactamente como veis aquí el logotipo de la Cessna la matrícula el único que tiene es aquí bueno que esto ya son detalles que tampoco quiero que me dure mucho hacer la matrícula tiene un aviso aquí de un warning aquí no sé qué será exactamente pero bueno no lo voy a quitar no voy a andar ahora mirando a ver dónde está eso y la zona esta de aquí de la matrícula pues he pillado un poquito en la pintura una toma estática un pelín tampoco me voy a meter mucho en modificarlo lo voy a dejar así y ya prácticamente pues es la aeronave que nos hemos comprado aquí aquí la veis aquí en el interior bueno ya la estuvimos viendo el otro día con eso con las protecciones de las ruedas lo que llamo yo el carenado aquí lo llaman ferling y nada pues aquí aquí la tenemos ya podemos hacer lo que es el el roleplay así que en el siguiente vídeo voy a explicaros un poquito antes de empezar la andadura os voy a explicar un poquito todos los menús de la Airford Labs y vamos a comenzar con mi Cessna 172 así que nada más espero que os haya gustado el contenido del vídeo lo compartáis no olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios nada más buenas noches gracias 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 Gracias.